Hola WoW, ¿qué tal estáis? Yo súper contento porque os traigo musiquita nueva y eso siempre me encanta. Tengo que aclarar que no todas las canciones que voy a poner son nuevas a día de hoy. Algunas vienen de un mesecito atrás pero no las había puesto antes, así que aquí están 15 canciones para que actualicéis vuestra playlist. Y empezamos, estamos en WoW, ¿qué pasa? Y esto es... It's Music Search. Comenzamos con el que es el tema del momento y es In My Feelings de Drake, quinto single de su último álbum, que se ha vuelto viral gracias al reto que todo el mundo está haciendo, ya sabéis, ese de bajarse del coche en marcha y ponerse a bailar un poquito mientras el coche avanza al lado de la puerta, pues ese reto. Creo seriamente que la gente tiene mucho tiempo limpio. PQG sigue preparando su primer disco en español y ya tiene un nuevo tema para subir la temperatura este verano o si estáis en invierno, pues mucho mejor. Se trata de Cuando te besé junto a la nueva sensación del hip hop argentino, Paulo López. Y cuando te besé Sentí que toca el cielo Sein sigue lanzando temas del que será su segundo álbum como solista pero aún no tenemos ni idea de cuándo se publicará el álbum. El nuevo tema se llama Too Much y es una colaboración con Timbaland. ¿Os acordáis del tema del año pasado? The One de DJ Khaled junto a Justin Bieber, James The Raper, Quavo y Lil Wayne. Pues bueno, como si de una película de Hollywood se tratara, han decidido hacer la segunda parte titulada No Brainerd, donde repiten todos menos Lil Wayne. Y ahora vamos con un tema serio y es el caso de Demi Lovato que para los que aún no lo sepan, ella fue encontrada hace una semana en su casa inconsciente con una sobredosis de heroína después de haber hecho una fiesta y fue hospitalizada. Justamente unas semanas antes publicó por sorpresa una canción que se llama Sober en la que pide disculpas a sus seres queridos por haber vuelto a recaer. Entonces yo creo que este tipo de canciones muchas veces son una llamada de auxilio que no se sabe ver a tiempo pero bueno, lo importante ahora es desearle lo mejor a Demi Lovato para que se recupere y mientras disfrutemos de la canción que a pesar del contexto es un tema. Y hablando de Demi Lovato, ella el año pasado colaboró con la banda electrónica Cheap Coats en el tema No Promises y ahora la banda está de regreso pero esta vez junto al Little Mix y el tema Only You que es mi canción favorita de este mes. Imagine Dragons lleva un año regalándonos temazos increíbles de su último disco y ahora acaban de estrenar otro titulado Natural que no está incluido en el disco pero sigue esta línea rockera electrónica de sus últimas canciones que tanto me gustan. Ya estamos en la mitad de la lista así que es el momento perfecto para que me realéis un super like si os está gustando el video suscríbelos o wow que pasa y al final no olvidéis dejarme en los comentarios cuál es vuestra canción favorita del momento. Aitana y Ana Guerra están que no paran después de lo malo Ana Guerra publicó Ni La Hora y ahora Aitana acaba de estrenar su primer tema en solitario teléfono que desde que se lanzó hace una semana es número uno en todas las plataformas españolas como iTunes y Spotify. Y no solo ellas están teniendo un éxito increíble sino que otra de sus compañeras en la última edición de Operación Triunfo también está arrasando. Se trata de Mimi que ha creado el grupo Lola Indigo y ha lanzado Ya No Quiero Na encontrándose en los primeros puestos de las listas de éxitos españolas. One Republic ha estrenado Connection que al parecer es el tema de presentación del que será su quinto álbum que se lanzará a finales de este año. Este mes por fin verá a la luz el esperadísimo nuevo disco de Ariana Grande concretamente el día 17 y aunque los dos primeros singles han sido No Tears Left To Cry y God Is A Woman también ha lanzado un tema promocional junto a Nicki Minaj bastante diferente a lo que nos tiene acostumbrados titulado The Light Is Coming. SideFX es el quinto tema que publican en lo que llevamos de año The Chainsmokers y esta vez la voz la pone la cantante Emily Warren que es más conocida por escribir canciones para otros artistas como New Rules de Dua Lipa No More Sad Songs de Little Mix y varios temas justamente de The Chainsmokers como Don't Let Me Down y Sick Boy. Después de publicar dos mini álbumes Bibi Rexha lanzó el pasado junio su primer disco completo titulado Expectations y lo presentó con el tema Amanez La banda Muse está preparando el que será su octavo disco y acaban de estrenar el tercer single Something Human Para promocionar su primer disco el cantante Rob Basie ha sido elegido como telonero en la gira Never Be The Same que actualmente está presentando Camila Cabello y eso ha hecho que surge una colaboración de los dos en el tema Beautiful que él ya había estrenado en solitario un año antes como primer single del disco Muchísimas gracias por vernos compartidlo con todos vuestros amigos no olvidéis que cada semana tenemos un vídeo de cine a cargo de Edu y otro de música que hago yo así que nos vemos la próxima semana aquí en Boque Pasa mmm pues creo que ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!